Bienvenidos a las cápsulas formativas del INTECAP. Les saluda Miguel Antonio Valle de la Escuela de Formación de Instructores del INTECAP, de la Especialidad de Gastronomía. Hoy conoceremos las siguientes aplicaciones del programa ACCESS, siendo consultas de eliminación, consultas de actualización y cómo configurar los centros de confianza. Así que empecemos. Para crear una consulta de eliminación, lo primero que debemos tener en cuenta es que debemos estar seguros de cuáles son esos campos o registros que queremos eliminar de la base de datos. En este caso vamos a eliminar todos los productos o artículos procedentes de China. Para ello debemos hacer clic en el botón crear, diseño de consultas, seleccionar la tabla de donde vamos a extraer la información, cerrar y seleccionar el campo que deseamos eliminar. En este caso país de origen, vamos a indicar que es una tabla de eliminación y que vamos a eliminar los artículos procedentes de China. Vamos a ejecutar. Decimos que sí. Vamos a cerrar. En este caso decimos que no queremos guardar la consulta. Volvemos a abrir la tabla y nos damos cuenta que los productos, artículos o campos que proceden de China han sido eliminados de la base de datos. Esto es una consulta de eliminación. Para realizar una consulta de actualización, vamos a concentrarnos en los precios de los productos procedentes de España. En este caso un desatornillador de 6 quetzales con 30 centavos que procede de España. Y un traje de caballero de 284 con 58 quetzales procedente de Italia. En este caso vamos a hacer una actualización únicamente a los productos procedentes de España. Para lo cual, vamos al botón de crear, diseño de consulta, vamos a seleccionar la tabla o la base de datos de donde vamos a extraer nuestra información y vamos a indicar el precio y el país de origen. Vamos a hacer una consulta de actualización. Para realizar una actualización debemos poner entre corchetas aquel campo que queremos actualizar. En este caso, precio. Lo que vamos a hacer es que a todos los productos procedentes de España les vamos a sumar 3 quetzales. Entonces le hicimos más 3. En la fila de criterios donde dice país de origen, vamos a indicar que sólo a los procedentes de España. Vamos a ejecutar. Vamos a actualizar 11 filas. Le decimos que sí. Y vamos a cerrar. No queremos guardar los cambios de la consulta. Como podemos ver, el precio del desatornillador en este caso es de 9 quetzales con 30 centavos porque procede de España. Mientras que el traje procedente de Italia no sufrió ningún cambio. Esto es una consulta de actualización. Para modificar los centros de confianza debemos hacer clic en el botón de inicio o el botón de office, opciones de acceso, hacemos clic en centro de confianza y configuración del centro de confianza. Configuramos los macros y vamos a seleccionar habilitar todas las macros y luego vamos a ubicaciones de confianza. En este caso voy a quitar este centro de confianza pero vamos a agregarlo nuevamente. Para ello agregar nueva ubicación. Decimos examinar. En este caso yo he creado una carpeta en el escritorio donde yo quiero que los archivos procedentes de esta carpeta sean archivos de confianza. Entonces yo selecciono la carpeta, en este caso se llama access, la he creado en el escritorio y clic en aceptar. 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 Y es así como hemos agregado un nuevo centro de confianza. Decimos aceptar, aceptar y aceptar. Y es así como modificamos los centros de confianza. Hasta aquí con esta cápsula formativa. Espero les sea de utilidad. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.